El fin de semana se disputó el primer torneo provincial de patinaje artístico de la temporada 2018, el cual se vivió con marcado éxito en el centro de alto rendimiento con la presencia de niñas de toda la provincia. El certamen, que reunió patinadoras de las categorías internacionales A, B, C y D, culminó con un positivo balance desde el organizativo. Así lo expresó Gabriel Valles, quien es hoy el presidente interino de una federación misionera en proceso de unificación. Están involucrados todos los clubes, clubes que estaban en ambas federaciones, había un problema de federación, ahora están todas juntas, reunidas en la FEMIPAT. Mucha concurrencia, hay más o menos 200 patinadores en distintas disciplinas, exhibición de chicos de 8 años. ¿Qué tanto va a favorecer esta unión? Porque obviamente que estén divididos nos favorece, pero ¿qué tanto favorece esto? Y un montón, porque a nivel nacional se tiene otra mirada, o sea, van todos juntos, van representando la provincia como una sola federación y la verdad que es algo muy positivo. Bueno, a generar cierto sentido de pertenencia también. También, también, eso también es una de las ideas. Aparte, también el grupo humano que viaja es mucho más grande y también es una experiencia para los chicos cuando viajan afuera.